Porque nos hacen sentirnos orgullosos, porque nos preocupamos tanto por ellos, porque los queremos demasiado, porque es la pega más difícil pero más emocionante que nos va a tocar hacer. Feliz día a todos los papás, a los papás abuelos, a los papás jóvenes, a los papás papás, a todos los papás. Porque vamos a estar con ellos siempre.